Este es más grande y está más vivo por ese... Mira cómo se mueve mi vida Escucho, escucho cómo es Ya está subiendo el señor, un poquito más allá Tranquilo, tranquilo que ya viene el agua Tranquilito, tranquilito Un éxito, un éxito total Eso va despacio pero le falta profundidad Pero bueno, gracias a Dios vamos a vivir Ya van a flotar y no salen Acá viene el agua Vamos a ir porque ya estamos Ya estamos a salvo Ya estamos a salvo Ya vamos a vivir Despacito para el otro Ahí está Despacito, muy bueno Gracias Gracias Gracias